Siento que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana De nuestra plataforma Radio Darío 89.3 Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales En Facebook Radio Darío 89.3 En Twitter Arroba Radio Darío Ni Y además en nuestra plataforma de YouTube Darío Radio Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición Les invito a que forme parte de esta transmisión Recuerde siempre dejar su comentario Darle me gusta a nuestra transmisión en vivo Y compartirla para que Hacía como usted Sus amigos en las redes sociales Se informen a través del sistema Darío Noticias De inmediato pasamos al detalle de nuestras informaciones De último momento Acabamos de conocer Que el maratonista Alex Vanegas Ha tomado la decisión de exiliarse en Costa Rica Esto, perdón, tras el asedio continuo de parte de la policía Recortemos que el pasado 27 de agosto El maratonista Alex Vanegas Fue uno de los 100 prisioneros políticos Que recibieron la medida de convivencia familiar Ese mismo día Vanegas intentó recorrer algunas calles De la ciudad de Managua Con mensajes alusivos a la gesta cívica Que ha iniciado el país Pero hoy, dos semanas después de su excarcelación El maratonista Alex Vanegas Decide exiliarse en Costa Rica Esa es la información de último momento Que tenemos en Noticias en la mañana Asimismo queremos informarles Que, de acuerdo al diputado del Parlamento Europeo Ramón Jauregui El Parlamento ya tiene definida una resolución Que darán a conocer el día de mañana Esto previa votación La resolución del Parlamento Europeo Consta de que esta exige justicia Libertad y democracia Y que estaría preparando algunas sanciones Para el gobierno del presidente Daniel Ortega Jauregui hizo público esto a través de su cuenta en Twitter Su tuit aparece a continuación en pantalla De acuerdo a lo que he dicho de parte del diputado europeo Ramón Jauregui Mañana, hablando de que ese jueves 14 de marzo Se votará en el Parlamento Europeo Una resolución respecto al tema de Nicaragua Y que está apoyada por la mayoría De los grupos políticos Y por una gran mayoría de los diputados De acuerdo a Jauregui Agrega Hemos encontrado un gran acuerdo Que exige libertad Democracia Y justicia Y derechos humanos Perdón Y pide sanciones De los estados europeos Al gobierno De Daniel Ortega Eso es lo que ha dado a conocer Ramón Jauregui Quien fue uno de los diputados Que encabezó la misión del Parlamento Europeo Que estuvo De visita el pasado mes de enero En nuestro país Y que también Es uno de los diputados Que se encuentra al frente De la realización O de dar a conocer esta resolución Que estarían aprobando en el Parlamento Para aplicar sanciones Al gobierno del presidente Daniel Ortega Por otra parte En otro detalle de información El padre de Yubran Suazo Yubran Suazo Fue uno de los líderes estudiantiles O líderes Del movimiento 19 de abril En Masaya Que encabezó Cada una de las manifestaciones En esta ciudad Hace algunos días Específicamente El 8 de marzo Yubran Hizo un video Público A través de las redes sociales Donde se mostraba Algunos presos políticos Encima del techo De la Galería 300 Del Sistema Penitenciario Nacional Hacer público Este video Le costó A Yubran Perdón Presuntas Golpizas En contra de él De Francisco Sequeira Y de Chester Membreño Otros prisioneros políticos Asimismo Conocimos Que el nuncio apostólico En nuestro país Valdemar Somertag Visitó Algunos presos políticos Entonces Tras este video Y fotografías Que se publicaron Del nuncio Con algunos presos políticos El padre De Yubran Suazo Pide Al nuncio Que es el máximo Representante Del Papa Francisco En Nicaragua Que se pronuncia Acerca del caso De su hijo Yubran Suazo Le dejamos a continuación El siguiente video Del padre De Yubran Suazo En Noticias En la Mañana Señor nuncio apostólico Valdemar Está a mi lado Soy el papá De Yubran Suazo Mi hijo Es un reo político Secuestrado En el sistema Penitenciario De Tipitapa En cárcel De máxima seguridad El día 8 Del corriente Yubran hizo Desde la cárcel Una denuncia Sobre el maltrato De que son objetos Todos los reos políticos Al conocerse públicamente Este video Mi hijo Según información Fue maltratado O torturado Nosotros Como familia De Yubran Suazo Estamos muy preocupados Por la situación física Tanto de Yubran Suazo Como también De Francisco Sequeira Y Chester Membreyes Sabemos señor nuncio Que usted el día de ayer 11 de marzo Visitó este sistema Penitenciario Con el objeto De saber sobre la situación De estos tres reos Políticos En nombre de Jesucristo Le pido Que nos diga la verdad La merecemos Queremos la verdad Sobre la situación De Yubran Suazo Francisco Sequeira Y Chester Membreyes Pronuncia Se lo pido En nombre de Dios Y de mi familia La imagen Que queremos ver No es de los reos Políticos Que estaban Que no tenía Ninguna cosa Que ver En la situación Del 8 De marzo Queremos a nuestros Tres Reos políticos Que están implicados En esta situación Y queremos saber Su realidad Su situación Pronuncia Se señor Nuncio En nombre de Dios Hágalo El video del padre De Yubran Suazo Quiero saludar A esta hora Quienes Sintonizan Noticias En la mañana A Álvaro José Centeno Mayorga A José Luis Guevara Y sus comentarios Saludos Mi bella Y linda Nicaragua Los veo Desde Cosa Rica A Teresa Flores Hola Bendiciones Saludos Viva Nicaragua Libre También A Sol Caldera Buenos días A Catherine Sánchez Madriz Que es uno De los fans Destacados De nuestra Plataforma Y su comentario Mi Bueno Respecto A los Los prisioneros Políticos Y que viva Nicaragua Libre Señala José Luis Guevara Respecto A la negociación Del gobierno Y la alianza Cívica Que no está No está Bien Por lo que Están No están Representando A todos Y por ejemplo A los trabajadores Y estudiantes Campesinados No están Representados Otro fan Destacado Denis Roque Quien También se refiere A la negociación Del gobierno Y la alianza Cívica Dice La negociación Del régimen Es simplemente Una burla Con lo que Con solo ver El tipo de personajes Que enviaron A dialogar Buscar Otra vía Que es necesaria Para salir De la crisis Gracias a todos Sus comentarios Que son válidos Siempre En esta Transmisión Continuamos Informando Tanto el lunes Como ayer Martes La delegación Que representa Al gobierno En la mesa De negociación Junto a la alianza Cívica Se presentaron A las instalaciones Del incae Pese a que la alianza Cívica Anunció el fin de semana Que no estaría presente Primero porque el gobierno No ha mostrado Voluntad Política Para resolver La crisis Que atraviesa Nuestro país Y segundo Para hacer Algunas consultas Esto debido A la llegada Del enviado especial De la secretaría General De la OEA Ante esto El gobierno Se presentó Siempre al incae Y trató De exponer La ausencia De la alianza Cívica Y nuevamente Dio a conocer Un comunicado A la prensa Independiente Que pocas veces Lo hacen Veamos La delegación Del gobierno De Nicaragua En la mesa De negociación Por el entendimiento Nacional Y la paz Está ratificando Hoy martes 12 de marzo El invariable Compromiso Del estado Nicaragüense Con la mesa De conversaciones Según Lo acordado En la hoja De ruta Firmada El día 5 de marzo De 2019 Estamos Estamos en el local Sede De las conversaciones Cumpliendo Con nuestra Responsabilidad Y compromiso De discutir Todos los temas Propuestos En el proyecto De agenda Que se ha hecho Público El gobierno El gobierno de Nicaragua Ratifica Y le pedimos Disculpas Y le pedimos disculpas Porque no tenemos Por ahora Preguntas Y respuestas Muchas gracias Es el comunicado Que dio a conocer El gobierno Ayer martes Y se espera Que hoy nuevamente Se presenten Al Incae En espera De que su contraparte La Alianza Cívica Se presente Para continuar A la mesa De negociación En otro orden De noticias La madre De la periodista Y prisionera política Lucía Pineda Obau Visitó A su hija Y dijo Que esta Envió un mensaje Primero Que perdona A cada uno De aquellos Que le han hecho Daño Directa O indirectamente Y que la salud De Lucía Está mejor Asimismo Descartó La noticia O una supuesta Noticia De que Aparecieron unas Fotografías En redes sociales De las rodillas De Lucía Pineda Obau Que había recibido Supuestamente Maltrato Esto la madre De la periodista Lo negó Y agregó Que es una noticia Falsa Veamos a continuación Sus declaraciones Bueno Ella dice Que mucha oración Ella pide mucha oración Porque ella se mantiene En oración Y no precisamente Porque esté en la cárcel Está orando Ella siempre ha orado Porque así se ha criado En un ambiente cristiano Entonces ella Siempre ha orado Por todo Y más ahora Especialmente Se mantiene Mucho en oración Ella canta Alabanzas al Señor Lee la Biblia Y ora mucho Por todos Y sobre todo Tiene en su corazón El perdón Ella perdona a todos Ya sea Que le hayan hecho Algún daño Indirectamente O directamente Dice que ella Está dispuesta A perdonar No dispuesta Que ella los perdonó Dice que ella Está perdonado Todo En ese aspecto Usted ha visto también Que las otras presas políticas Tienen esa energía Ahí adentro Es que no No pude verlas A las demás Vi pasar un grupo De muchachas Que iban para un culto Porque llegó Había un pastor Dicen Que iban a hacer un culto Y pasaron el grupo Hacían los pasillos Las vi pasar Sí, iban con la Biblia en la mano Y otras Pero las vi como con ánimo Algunas dijeron adiós A los que estábamos esperando allí Le contó ella Que pasó sin comer Cuando estaba en el chipote Ah, sí Sí Todo eso Ya lo sabíamos Sí Porque ya antes Le había contado A mi sobrino Que la había visitado Sí ¿Y se le habrá dado alguna visita consular Que la había pedido al gobierno? No Eso todavía no Sí El consulado de Costa Rica Ha hecho Varias solicitudes Para visitarla Pero no le han O sea No le han contestado No le han dicho ni sí ni no El enviado es especial De la Secretaría General De la Organización De Estados Americanos OEA A Nicaragua Luis Ángel Rosadía Dijo que estará en nuestro país Hasta el próximo 23 de marzo En este lapso Estará reuniéndose Con distintos sectores Del país Entre ellos El gobierno Sociedad Civil La Toda la oposición Y todos aquellos sectores Que deseen conversar con él Esto para Un buen provecho Y ofrecer mayores detalles A la Secretaría General De la OEA Para una posible O una eventual Participación De la misma En la mesa de negociación Entre el gobierno Y la Alianza Cívica Veamos a continuación Las declaraciones Del enviado especial De la OEA A Nicaragua Luis Ángel Rosadía La OEA de alguna manera Participa en esta iniciativa Que es de los nicaragüenses Esa es mi misión Es Conversar con las distintas Fuerzas políticas Con el gobierno Con la Alianza Con las organizaciones sociales Con quien pida Para hablar Por eso he venido Con cierto tiempo Para conformarme Una idea Una situación Sobre la realidad Y informar A la OEA Sobre las diversas Posibilidades Si es que existen De eventualmente participar Sobre el trascendio Que ustedes no participarían Si todavía hay presos políticos Todo eso Es lo que vamos a hablar Ahora Sobre el memorándum De entendimiento Que había suscrito Ortega en el 2016 Con la OEA ¿Ven avances Ustedes en cuanto a esto? Porque se habla De que se va a retomar Este memorándum Es parte De lo que tenemos que No puedo adelantarme De verdad Es contraproducente Para lo que venimos a buscar Les agradezco por hoy ¿Con quién más Se reunirían ustedes? ¿Con quién sea? La figura La figura De invitación Que están haciendo Ambos sectores ¿Es garante O testigo? ¿De qué manera Ustedes estarían Participando? Hemos Comenzado a hablar Con los actores Por lo tanto No me quiero adelantar ¿Ya se pudo reunir Con el gobierno? ¿A qué fecha Va a permanecer ¿No vamos a ver? Aproximadamente Si todo está bien Hasta el viernes 22 ¿Ya se pudo reunir Con las autoridades De gobierno? Sí, sí ¿Y con miembros De la sociedad civil También? Bueno Llegué ayer a la una De la tarde Sí, sí Con quien sea Con quien solicite Para reunirme Me voy a reunir ¿El pueblo de Nicaragua Tiene esperanza Con la llegada De ustedes como organización ¿Qué mensaje Le dan a toda la ciudadanía? Solamente Que trabajaremos Es que trabajaremos Todo el tiempo Que sea necesario Buscando aportar Si es posible Este Un grano de arena En un tema Que reitero Es de los nicaragüenses Y las instituciones O las personas Que lleguemos aquí Con el espíritu De colaborar En este proceso Tenemos que ser bien Conscientes De que no Podemos invadir Lo que es Naturalmente Propiedad De los nicaragüenses Una última consulta ¿El tema De la carta democrática Con su visita ¿Se frena? Son Procesos Que son independientes Esto es una visita De la Secretaría General Lo demás Está en otro Era Luis Ángel Rosadilla El enviado especial De la OEA A nuestro país Quien se ha reunido Con distintos sectores Entre el gobierno Alianza Cívica Y otros sectores De la sociedad civil Antes De Retirarnos Les recordamos La noticia De último momento Y es que El maratonista Alex Vanegas Ha decidido Exiliarse En Costa Rica Tras el asedio Que sufre De parte De la policía En la ciudad De Managua Vanegas Había sido Excarcelado El miércoles 27 de febrero Tras recibir El beneficio De la medida De convivencia Familiar Junto a otros 100 prisioneros Políticos Antes de retirarnos Queremos saludar A quienes Se nos han acompañado A Álvaro José Centeno Mayorga José Luis Guevara A Teresa Flores También a Sol Caldera A Catherine Sánchez Madriz A Denis Roque Adelaida Aragón A quien se identifica Como los hijos El maíz Y a quien Todos A todos Que han estado Con nosotros Antes de irnos También queremos Invitarles Nuevamente Tenemos una edición Estelar a las 8 de la noche Noticias Live Siempre en esta plataforma Radio Darío 89.3 Me despido Soy Francisco Torres Tapia Tengan todos Una excelente mañana Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Ya casi rompo las cadenas Ya casi grito Que llegó la libertad Que llegó la libertad Siento que mi alma Estará llena Y mi corazón También en paz Tengo que ser valiente Valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad A otro nivel De espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber Lo que se siente Ser libre Ser libre Gracias por ver el video Gracias.